... Ese margen se ha reducido muchísimo por delante estos tres corredores, Sandy Casar, Van Santaro Mita y Andrey Amador, el costarricense del Movistar Team. Precisamente con Andrey Amador hablábamos antes del inicio de esta etapa y esto era lo que nos contaba. Bueno Andrey, hoy etapa más corta que la de ayer, pero como aplicada, cuatro puertos, dos más fan types. Sí, la verdad que es una etapa muy bonita, creo yo que mucha gente la espera. Es un día corto, muy duro y ya vemos muchísimos corredores con tiempo perdido y creo yo que es un día que la escapada puede llegar y bueno, así como yo pienso, lo piensan todos y por eso va a ser un día muy fuerte, con muchísima velocidad y todos van a tratar de buscar esa escapada, como se dice. Cuéntanos un poquito cómo van a ser esos últimos kilómetros, esa escapada. Sí, bueno, hay 40 kilómetros planos y luego ya viene la primera subida y creo yo que esos 40 kilómetros planos vamos a ir un poco juntos a muchísima velocidad, antes van a haber muchos ataques, pero yo creo que la escapada se va a seguir la subida en sí y creo yo que por fuerza. Bueno, pues que tengas mucha suerte hoy, gracias. A ustedes. Ahora, atención que de nuevo André Amador intenta buscar la escapada en solitario, a 6 kilómetros para el final sale todo el grupo perseguidor, como vemos. Tobel y Sol el sprint por esa segunda plaza, Sandy Casas por delante, intentándolo también André Amador que va a ser tercero finalmente, el costarricense de Movistar Team. Gracias. Gracias.